Hola mis fragantes, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Para todos aquellos que sea su primera vez por aquí, mi nombre es Patti, yo soy una apasionada del mundo de los aromas. Y bueno, el día de hoy, como ya pudieron ver en el título, les traigo mi colección de estrellas de Mowler, que saben que es una de mis líneas favoritas, Ángel. Me encanta, la verdad, ustedes saben que mi fragancia insignia es Ángel eau de Parfum. Pero muchas veces aquí cuando les hago los tops u otros videos en donde les muestro las diferentes versiones que yo tengo, me preguntan pues, ¿qué tanto guarda similitud con el agua de perfume? Ya que es una fragancia que no gusta a todo el mundo, es una fragancia de amor-odio, así literal, que las chicas que no lo aman, lo odian. Entonces, hay mucha gente que le tiene bastante respeto a esta fragancia, incluso hasta miedo. Entonces, me preguntan mucho eso. Entonces, el día de hoy les voy a hacer como un tipo comparativa. Les voy a platicar un poquito de cada uno de los que yo tengo. No tengo todos, la verdad es que han salido muchísimas versiones, muchísimos flankers de Ángel. Y bueno, yo no tengo todos, tengo algunos. Pero de los que les voy a mostrar, les voy a ir comentando pues, qué tanto se parecen al original o en qué se diferencian. Y bueno, pues vamos a empezar con el original, la fragancia que se lanzó en 1992, que fue Ángel Agua de Perfume, que es esta. Les comentaba que yo tengo pues la fortuna de contar con esta pieza, que es la Vintage, esta es de la primer fórmula. Actualmente, esta fragancia ya se reformuló, y aunque guarda muchísima similitud, huele muy, muy similar a esta. Digamos que bajó un poquito en su desempeño. Aún así sigue siendo muy potente, sigue siendo muy duradera, y sigue siendo, digamos, una bomba, ¿no? Por así decirlo. La verdad es que esta era todavía más fuerte. Esta fragancia, para los que no lo sepan, fue el primer gourmand que se lanzó al mercado. Les digo, se lanzó en 1992, y es una fragancia que abre con una explosión frutal, como a mermelada, como a mermelada de frutas, huele como a algodón de azúcar, a mazapán, como a dulces, a caramelos. Tiene mucho ese aroma, te da como esa sensación a golosina, pero súper fuerte. Detrás de esto viene la nota de patchouli, que viene muy, muy fuerte, muy potente. Es un patchouli muy herbal, tipo mentolado, tipo alcanforado, de esos aromas que te abren los sentidos. Entonces, si eres una persona sensible con esta nota de patchouli, obviamente este no te va a agradar para nada, porque es un patchouli súper agresivo. Entonces, bueno, imagínense, esa combinación de dulces golosa con el patchouli, con la nota de chocolate que tiene, el caramelo y demás, bueno, lo hacen, les digo, una bomba de fragancia. Este perfume tiene unas prestaciones magníficas. En mi piel este tiene una duración de más de 24 horas. Es del tipo de fragancia que a veces te lo pones un día en la mañana y al día siguiente en la mañana que te vuelves a bañar. Después de bañarte sigues oliendo. O sea, a mí me ha pasado. Entonces, es una fragancia bien potente con la que hay que tener mucho cuidado al momento de la aplicación, porque sí es del tipo de aroma que si tú te aplicas un poquito más de la cuenta, puedes incluso molestar a las personas que están a tu alrededor. Puedes invadir espacios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta. Pero sí, su duración es excelente. Su estela es magnífica a muchos metros de distancia. Y bueno, ¿qué más decir de este? Ahora, la siguiente que yo tengo fue lanzada en el 2011, que fue el agua de tocador y se lanzó así en esta presentación, que está súper bonita. Si se fijan, pues no es la estrella tradicional, sino que viene así como en forma de un cometa. Y la verdad, esta me encanta. Es una fragancia que guarda mucha similitud con el original, pero sus notas son un poquito más suaves. Esta no es tan dulce. De hecho, se siente más frutal que a golosinas. Es como más por el lado frutal. Sí se siente como notas de vainilla. De hecho, creo que tiene vainilla, tiene merengue, praliné. Y la verdad es que el patchouli que tiene esta se siente como en menor intensidad, pero es del mismo tipo de aroma, así, mentolado, alcanforado. O sea, sigue siendo ese patchouli, pero yo diría que aquí está como un poquito más suavizado. Nada más que sí se sigue sintiendo. Entonces, para mí, ángel tradicional es puramente invernal. Yo creo que sería una grosería utilizarla en alguna otra temporada del año. Pero bueno, cada quien. Pero esta, pues, igual se podría utilizar para otoño, invierno. Hasta ahí, porque sigue siendo muy dulce. Como para traerla en primavera o verano o en días de calor. Entonces, bueno, para mí sigue siendo ideal más como para otoño, invierno. Y esta también tiene prestaciones muy buenas en mi piel. No dura tanto como la otra, como el agua de perfume. Pero aún así, sí me dura más de 12 horas. Lo cual yo digo que ya es una gran ventaja. La Estela también es muy buena. Entonces, igual este con poquito que te pongas es que te va bastante bien. Bueno, al menos es mi experiencia con ella. Y bueno, la siguiente que les voy a mostrar. Esta se lanzó en el 2014. Y les estoy hablando de Ángel Glamorama. Que es esta de aquí. Vean, se ve hermosa en color negro. La verdad es que a mí me fascina. Y esta fragancia se dice que es como lo más similar a lo que fue este que les mostré del agua de perfume. El vintage. Como que es lo más parecido a la primer fórmula. Aunque yo ya los he comparado. Y sí es la que más se parece al original. Sin embargo, esta es un poquito menos frutal. Le siento más intensa la nota de chocolate y la vainilla. Siento que están más intensas. Se siente también bastante el patchouli. Y siento que es más un juego y un baile entre estas notas. No es tan golosa como aquella. Pero tiene más marcado el chocolate, la vainilla y el patchouli. Y me gusta porque ciertamente como su frasco. La hace una fragancia como un poco más oscura. No tiene sus aromas agridulces. Entonces siento que es un poquito más intensa de repente. También tiene una duración magnífica de más de 12 horas. Excelente proyección. Y para mí sigue siendo más para otoño-invierno. Yo no usaría esto en un primavera-verano. O en días que hace calor como ahora. Que al menos acá en Ciudad de México se siente bastante calorcito todavía. La verdad es que yo no utilizaría ninguna de las tres que les acabo de mostrar. La siguiente que les voy a mostrar. Esa es Ángel Osucre. Que se lanzó. Bueno, de hecho hubo una que se lanzó en 2014. Y esta que yo les voy a mostrar se lanzó en 2015. Porque les cuento que han salido tres versiones de esta. La de 2014. Esta de 2015. Y en 2017 se lanzó otra. Se supone o de acuerdo a Fragrantica. Tienen las mismas notas todas. Pero mucha gente dice que sí varía en el aroma. Yo la verdad es que no puedo hablar de eso. Porque únicamente conozco esta. Esta fragancia lleva frutos rojos o abre con frutos rojos. Se siente incluso un poco cítrica en su apertura. Y es un poco fresca en esa salida. Tiene nota de sorbete. Que es como un tipo raspado. Como un tipo helado. Pero de agua. Entonces siento que eso como que la hace refrescante. Y me gusta. Me gusta porque es un aroma que sí puedo llevar un poquito más. A lo mejor no en días de muchísimo calor. Pero a lo mejor sí en tardes frescas de primavera o de verano. Sin mayor problema. O para usarlas en la noche también va muy bien. Y me gusta. Esta a diferencia de las otras que les mostré. Bueno el ángel. El primero es el agua de perfume. El segundo pues les decía que es el agua de tocador. El ángel glamorama es eau de parfum. Agua de perfume también. Y este es agua de tocador. Entonces bueno. Este tiene una duración al menos en mi piel. Menor. A diferencia de las anteriores. Esta me dura únicamente entre 6. Como máximo 7 horas. Pero no más. Se queda hasta ahí. La verdad para hacer agua de tocador. Se me hace excelente. No le pido más. Ya que incluso tengo aguas de perfume. Que me duran menos de 6 horas. Entonces estas que son agua de tocador. Tampoco les podemos exigir tanto. Y bueno esta la verdad es que. A mí 6 horas se me hace bastante bien. Y me gusta mucho su aroma. Les digo es dulce. También es frutal. Pero es un poquito más fresco. El patchouli también. Aquí está todavía más suave. Que en todas las anteriores que les mostré. Entonces está como más llevadero. Aquí sí. Yo empezaría a decirles. Que si eres de esas chicas. Que no te gusta el ángel agua de perfume. Probablemente. Esta versión si te pueda gustar. Porque está mucho más suavecito. El patchouli. Es dulce. Pero es un dulce frutal. Y es como más llevadera. Entonces puede ser que esta si te guste. Podrías probarla. Y me cuentas. La siguiente que les voy a mostrar. Hay así como que. Gente que dice que no es un flanker de este perfume. Yo digo que sí. Lo que pasa es que hoy día. Ya de repente nos sacan flankers de flankers. Pero la verdad es que este tiene toda la pinta. Del ángel agua de perfume. Y obviamente le estoy hablando de ángel muse. Que es este. Este es el agua de perfume. Porque actualmente ya también tenemos agua de tocador. Pero bueno. Este fue lanzado en el 2016. Y este básicamente. Sus notas. Si son muy parecidas. O al menos el aroma. Si es parecido al agua de perfume tradicional. Pero es menos goloso. Es más cremoso. Este lleva. Su nota característica. Es la nota de crema de avellana. De chocolate. Que es. Muchos la conocemos como la famosa Nutella. Y si huele a Nutella. Tiene incluso ese aroma cremoso de la Nutella. Riquísimo. Que se antoja. Tiene ese mismo patchouli. Que caracteriza toda la línea. Pero si lo comparamos con el patchouli del original. Pues es un poquito más suave. Es como más parecido al patchouli. Del agua de tocador del 2011. Más o menos va por esa línea. Pero esta es una fragancia incluso. Más cremosita. Más. Con este chocolate. Mate cremoso. Rico. Como gourmand. ¿No? Como que se antoja más. Y además. Este lleva nota de vetiver. Lo que lo hace. Una fragancia. De tipo. Terroso. Musgoso. Entonces. A mí me encanta mucho. Como queda. Ese acorde. En combinación. Con sus notas dulces. Siento que lo hacen exquisito. Que lo hacen sexy. Juvenil. Enigmático. Alegre. La verdad. Y me encanta. Este es uno de mis gourmand favoritos. De hecho. Yo podría decir. Quizás. Que este sea mi gourmand favorito. Y lo amo. Me encanta. Pero si tiene. Mucho todavía. Del ángel. Agua de perfume. Entonces. Este no les recomiendo. Comprar a ciegas. Si prueben lo primero en piel. Porque. Este. Si. Sigue siendo todavía. Algo intenso. Su duración es magnífica. En mi piel. Más de 12 horas. Proyección. Bárbara. A muchos metros. También hay que tener. Cuidado con la aplicación. Y para mí. Igual. Otoño. Invierno. Este también. Y bueno. El siguiente que tengo. Se lanzó. En el 2017. Este. A pesar de que se lanzó. En ese tiempo. Hace poco. Que yo. Apenas. Me acabo de hacer. De él. Una amiga. Pues lo tenía en su colección. Y no lo usaba. Entonces vendió. Parte de su colección. Y me vendió. Esta fragancia. Que miren nomás. Que hermoso tono. De azul esta. Es un azul. Muchísimo más fuerte. Que el. Que el normal. Es como un azul. Como más encendido. No sé. A mí me. Me encanta el color. Y la verdad. Es que el aroma también. Este. Las notas que tiene. Son. Litchi. Grosella. Rosa. Y este. Lleva una nota especial. Que es como un. Una materia prima. Un componente. Que. Recrearon. Porque no es algo que exista en la naturaleza. Que se llama. Pomerose. Por aquí les voy a dejar el nombre. Pero. Este aroma. Aporta a las fragancias. Como matices. Como florales. Y frutales. A la vez. Pero yo les quiero decir. Que esta fragancia. En mi piel. Se siente. Muy floral. Y no es que sea una fragancia floral. Es más frutal. Sin embargo. De toda la línea. Todos los que yo. Les mostré. Y de los que me faltan. Por mostrarles. A esta es a la que se le siente. Un aroma. Más floral. Huele. Justamente. A rosas. Me da un aroma. A rosas. A rosas. Frescas. En combinación. Con estas notas. El lychee. La grosella. Lleva también. Vainilla. Y patchouli. Entonces. Es muy rica. El patchouli. Aquí es también. Suavecito. Del mismo tipo. Pero siento que. En mucho. Mucho menor cantidad. Que todos los que. Les acabo de mostrar. Entonces. Aquí también. Igual. Si eres de las que no tolera. Ángel tradicional. Pruébate este. Este te puede gustar. Porque si es. Es frutal. Es. Tiene el aroma. Patchouli. Pero también. Tiene como esos. Matices. Florales. Que le hacen una fragancia. Como más femenina. Como un poquito más. Eh. No sé. Un poquito más delicada. Quizás. No es del tipo de fragancia. Delicada. Porque es. Muy frutal. Y sigue siendo también. Como muy dulce. Pero si tiene esa parte. Que la hace más femenina. Que les digo. A mí me da como un aroma. A rosa. Así que yo no se lo he percibido. A ninguna otra. Eh. De. De la línea de ángel. Entonces. Esta también es un agua de tocador. Y. En mi piel. Me dura también. Aproximadamente. De. 6 a 7 horas. Más o menos. Eh. Y de proyección. Moderada. Después. Para el 2019. Tenemos. Que se lanzó. Ángel. O crociere. Que sería. Esta. Que también. Es. Uno de los frascos. Más bonitos. El color es. Simplemente. Hermoso. Y esta fragancia. Bueno. Se las he mencionado. En muchos. Tops. Este perfume. Es. Delicioso. Es 100% frutal. Este abre. Eh. Con. Una nota cítrica. Que es el pomelo. O la toronja. Que le da. Un toque. Como que bastante refrescante. En su salida. Después llega la nota. De mango. A decir. Quítate. Que ahí te voy. Y hacer la protagonista. Es un mango. Dulce. Jugoso. Fresco. Tropical. Delicioso. Exquisito. Eh. Puedes casi sentir aquí el mango. Junto a ti. Así. Carnocito. Jugoso. Riquísimo. Para mí es un aroma completamente playero. Completamente veraniego. Tiene la nota de patchouli. Por lo tanto. Eh. Sigue teniendo como ese toque distinguido de todas. Pero lo tiene también suavecito. Igual que el fruity fail. Más o menos. Es como ese tipo de patchouli. Que sí. Sí lo tiene ahí presente. Pero muy suavecito. Muy como el toque apenas. Y sofisticado de esta nota. Esta también es un agua de tocador. Y al igual que las otras que les he mostrado. Que son aguas de tocador. También me dura alrededor de algunas seis horas. No es mucho. Pero les digo. Para hacer agua de tocador. A mí se me hace una duración bastante decente. Y bueno. Yo podría decir. Que después del ángel tradicional. El agua de perfume. Este sería mi segundo favorito. Este ángel o crocière. Me encanta este aroma. La verdad es que me transporta completamente al Caribe. A las vacaciones. A la playa. A algo muy tropical. Entonces. Me gusta muchísimo. Y bueno. La siguiente sería. La versión. Agua de tocador. También. Agua de tocador de ángel. Pero la que se lanzó en 2019. Que es la reformulación. Ya que la del 2011. Como les comentaba. Es esta. De hecho. Cuando les hice la reseña de esta. Hice la comparación entre las dos. Pero bueno. Aquí nada más mencionarles. Que esta que se lanzó en 2019. Es una fragancia también. Más de tipo frutal. Es una fragancia que. Abre con una mandarina. Jugosita. Refrescante. Lleva nota de manzana. Se le siente una manzana. Dulce. Verde. Crujiente. Esto le hace una fragancia. Súper alegre. Súper juvenil. Bien versátil. Sigue teniendo patchouli. Pero sigue siendo ese patchouli. Suave. Que caracteriza. A las aguas de tocador. De esta línea. A mí me gusta mucho. Es una fragancia. Que podría utilizar. Durante cualquier temporada. Del año. Porque no es tan dulce. Como otras. Esta la puedo utilizar. Yo creo que. Primavera. Verano. Y otoño. Invierno. Sin mayor problema. De día. De noche. La fragancia. Se deja sentir bien. Tiene una estela. Buena. Sin ser bomba. Sin ser de esas fragancias. Que cansan. Sino que. Su estela. Es como. Que se deja sentir. Pero sin invadir espacios. Y la duración. Es muy buena. A mí me dura. Casi lo mismo. Que la de 2011. Que les digo que. Es más de 12 horas. Entonces. No sé. Yo de este estuve viendo. Que algunas personas. La reseñaron. Y decían. Que no duraba nada. La verdad es que. Pruébenla. Yo creo que esto si es. Más de. De cuestión de pH. De piel. Y de olfato. Porque. A mí la verdad es que. Me dura muchísimo. Y este. Y bueno. No tengo queja. En cuanto a la proyección. Tampoco. Para mí. Vale completamente. La pena. Y este. Bueno. Es lo que les puedo decir de esta. Después. En el 2020. La última que se lanzó. Fue. Ángel O'Crossier. Digamos que. La nueva versión. De este año. Que es esta. Que también. Es bellísima. Como podrán ver. Me encanta. Esta versión. Es una fragancia. Frutal. Tipo. Como a frutas tropicales. Y tiene una nota. Que no está declarada. Pero que le detecto yo. Y no soy la única. Creo que. Varias personas. Que la han reseñado. Le han encontrado. Esta nota. De coco. Se le siente. Una nota. A coco. Cremoso. Que hace la fragancia. Poco más densa. Un poco más cálida. Es una fragancia. Dulce. Es una fragancia. Les digo. Como que se siente. Cremosa. Se supone. Que lleva vainilla. Aunque yo la vainilla. No se la siento mucho. Pero siento. Que esta combinación. De notas. También la hacen. Algo muy versátil. Es una fragancia. Que estuve utilizando. A finales de invierno. Y que. Se sentía muy bien. Es una fragancia. Que también he utilizado. En días de calor. Un poquito. Con más. Digamos. Más moderación. En las aplicaciones. Pero igual. Queda muy bien. La verdad. Es que también. Me está encantando. Como para opción. De primavera. Verano. Y la verdad. Es que me gusta. Muchísimo. También. Lastimosamente. Al igual. Que la mayoría. De las que les acabo. De mostrar. Son ediciones limitadas. De hecho. Al menos. Aquí en México. Las únicas. Que están a la venta. Son el agua de perfume. Y el agua de tocador. El agua de tocador. Únicamente. La de 2019. Ya que la de 2011. Pues ya ha quedado. Descontinuada. Y de ahí. Todas las demás. Que les mostré. Han sido. Ediciones limitadas. Entonces. Es un poquito. Difícil de conseguirlas. Aunque no imposible. Seguramente. En tiendas departamentales. Ya no las van a encontrar. Pero en perfume. Perfumerías independientes. Si llega a haber. Este tipo de. De ofertas. Yo de hecho. Esta de Glamorama. Esta la compré. Años después. De su lanzamiento. No la compré. En el año de su lanzamiento. Sino como dos años después. Y esta la compré. En oferta. Súper. Súper económica. En un. Palacio de hierro. Oatlet. Que tiene la verdad. De repente. Pues salen. Salen ofertas de. No nada más de perfumes. No de muchas cosas. Llegan ahí. Como que. Digamos. Este. Sobre todo. Productos de ediciones anteriores. Entonces. Ahí fue donde. Encontré. Esta. De hecho. Una amiga. Fue quien la encontró. Y me habló. Luego luego. Y me. Me dijo. Que si me la compraba. Y yo pues. Obviamente. Luego luego. Fue. Sí. Sí. Cómpramela. Entonces. Bueno. La mayoría. He tenido que andarlas. Buscando. Así. Les digo. El. El. Fruity Fair. Me lo vendió una amiga. Y. El. El. Ángel. De. Mango. El. Crocier. De 2019. También. Me lo vendió. Una amiga. Y después. Otro amigo. Me vendió otro. Porque de esos. Ya tengo dos. Ya tengo mi. Mi backup. Entonces. Bueno. Si hay que andarle buscando. Este. Muchas veces. En las perfumerías independientes. En los grupos. Y demás. Pero. Sí. Sí. Puedes llegar. A encontrarlas. Yo en lo personal. De toda mi colección de perfumes. Yo creo que es de la única línea. Que realmente. Se le puede llamar colección como tal. O sea. Todos mis demás perfumes. Que ustedes ven aquí. Son fragancias que yo tengo. Porque me gustan. Pero no porque coleccione. No porque quiera nada más. Comprar por comprar. Sin embargo. Les puedo decir que esta línea de ángel. Sí quiero tener. Como la colección de todos los que salgan. Únicamente por el frasco. Porque me encanta. Y la verdad es que. Ninguna de estas me ha decepcionado. Entonces. Bueno. Lo seguiré adquiriendo. Conforme vayan saliendo. Este. Y bueno. Básicamente es eso. Yo quería mostrarles. Más que nada. Para hablarles. Como un poquito. De las diferencias. Y las similitudes. Que tenían con el original. Y que tuvieran un poquito más de idea. Cuando estuvieran ustedes. Buscándolas. O que llegaran a ver alguna por ahí. Entonces. Bueno. Era más que nada eso. Ojalá este video les haya gustado. Les sirva. Les sea de utilidad. Y les agradezco mucho. El haberme acompañado. Yo les mando. Muchísimos besos. Bendiciones. Muchos saludos. Y les pido que jamás. Se me dejen de consentir. Con muchos aromas. Hasta la próxima.